Extraer los subtítulos de un video MP4 es súper útil para repasar todo lo que se dijo en el video. También podrás usar programas para ver videos con subtítulos en dos idiomas al mismo tiempo, leer chino y más. Aquí vas a aprender a extraer los subtítulos de un video MP4 o MKB y guardarlos en formato SRT o TXT para copiar a Word. Vamos a usar un programa gratis llamado Subtitle Edit. Visita esta dirección para descargarlo. La misma dirección está en la descripción de este video. Después de instalarlo, abre el video presionando en la carpeta amarilla. Si el video tiene subtítulos, de inmediato podrás verlos aquí. Opcional. Si lo prefieres, puedes fusionar las frases. Así, una oración no estará dividida entre varias líneas de subtítulos. Para esto, vamos a Autotraducción, Merge Sentences. ¿Cómo guardar los subtítulos en formato SRT? Guardar los subtítulos en formato SRT te servirá para después abrirlos con reproductores de video y de audio creados para aprender idiomas. Solo tienes que presionar este botón para guardarlos como SRT. ¿Cómo guardar los subtítulos en formato TXT? Para guardar los subtítulos como texto normal, anda al menú Archivo, Exportar, Exportar texto plano. En esta ventana, selecciona la opción Separar líneas o Unbreak Lines y quita la marca de la opción Añadir nueva línea entre subtítulos. Si estás estudiando un idioma extranjero y quieres seguir la lectura en otro programa mientras ves el video, te será muy útil la opción Mostrar el código de tiempo. Por ahora, vamos a dejarla desactivada. Presiona en Guardar como y guarda tu archivo de texto. Ahora puedes abrir el archivo TXT, copiar todo el texto y pegarlo en Word u otro programa. Problemas comunes Si te sale el mensaje No se encontraron subtítulos, es porque el video no tiene subtítulos que Subtitle Edit pueda leer. Por ejemplo, algunos videos tienen subtítulos quemados. Esto significa que estos subtítulos son parte de la imagen del video y por lo tanto no se pueden extraer. Algunos archivos extraídos de DVDs y Blu-rays tienen subtítulos en formato Voxup. Estos subtítulos en realidad no son texto, sino imágenes. Subtitle Edit en teoría puede abrir estos subtítulos, pero esto requiere un largo proceso de OCR que está fuera del alcance de este video. Un problema común de las películas dobladas es que los subtítulos no coinciden con lo que se está diciendo en el video. La excepción a esta regla son los videos de JW.org, pues en estos los subtítulos sí coinciden con lo que se está diciendo en el video. Si en el video aparece este icono y puedes encender y apagar los subtítulos al instante y sin ninguna pausa, entonces sí los puedes extraer con Subtitle Edit. Descarga el video en calidad 360p o superior. En futuros videos veremos cómo usar los archivos que hemos extraído para ver un video con subtítulos en dos idiomas al mismo tiempo, hacer ejercicios para mejorar tu oído, practicar pronunciación, leer chino y más. En el futuro publicaré otros videos sobre cómo aprender idiomas con Netflix, YouTube y otros servicios de streaming.